En Megan, una desarrolladora de juguetes inventa un juguete que desplazará a todos los demás. Y dime, ¿qué te pareció? La verdad es que me sorprendió para bien. La razón por la que la película funciona es porque no se toma demasiado en serio. Y eso hace que tú, como público, te vuelvas cómplice de lo que estás viendo. Está bien desarrollada, está muy entretenida, es tremendamente entretenida y te puedes reír un poco de las situaciones que están pasando. Y eso hace que la historia te conecte. Es una película que la idea es de James Wan, el creador de la saga del conjuro. Y la verdad es que le ha atinado a este hombre para hacer películas de terror. Aunque esta película creo que no cae en el nivel de terror de las demás. Es un poquito más de suspenso, pero para fines prácticos es muy efectiva. ¿Y a ti? Fíjate que creo que es una película que trae fondo. O sea, no es la típica película del muñeco, de la muñeca asesina, tal. Esta trae fondo, trae un poquito de carnita a los personajes. Y eso, para mí, suma puntos. También creo que está bien manejada. Las situaciones están justificadas. Como dices, no es, digamos, que la gran película que todo lo justifica. Pero sí, creo que es una película entretenida. Creo que cuidaron muy bien, digamos, para no subir la clasificación. Se mantuvieron en un nivel donde las escenas, sabes qué está sucediendo, pero no está lo grotesco ahí. Por lo que se abre, obviamente, a una audiencia más grande. Creo que este robot, esta innovación que estamos viendo en pantalla, funciona y funciona bastante bien. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo, si la veo, creo que también sirve un poco como crítica para los papás que piensan que con entregarle un device al niño ya la hicieron. ¿Y tú? Yo, igual, sí la veo y estoy de acuerdo contigo. Creo que maneja muy bien también ese tema de los papás, de la relación padre-hijo. Está bastante, bastante entretenida. Megan ya llegó a los cines y nosotros queremos saber su opinión. Si ustedes la ven o no la ven, escríbanos en los comentarios. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, como la veo o no la veo. Y ustedes y nosotros, nos vemos en el cine.